Hoy yo canto a tu amor, quiero mandar un saludo al pueblo del Salvador. Me escucha a Salvador Enya, hoy nadie se equivocó, nosotros vamos a cantarle, vamos a alabar a Dios. Me escucha a Salvador Enya, yo le entrego al corazón y vamos a recibir, hay que escuchar la audición, hay que escuchar la audición, eso es la verdad, es una canción bonita, tierra de serenidad. Déjame pedirte un favor, a ver si me duele, a ver si la mamá se va, y en Cuba para otro de ustedes. El problema, mi vida mía, lo mismo conmigo, que la música es tu hora, que sale del tono el sol, la gracia de mi hermano. Es este chaverejo, recuerdo que, mejor distante por intenté, me dirigiste el rayito del sol, que eres mi amigo. Y yo le entrego a una canción, que quiero grabar contigo, yo me voy a agradecer, yo digo con sentineza, y por esa sencillez, también por esa hermosa, porque eres una hermosa completa, hoy le notas el rayito, y además por desecharnos, pues me toca un poquito, ahora saludo a tu esposo, un hombre con alegría, la tira que queremos garantizar a todos los brazos, todas las vidas. Donde me pongo y me pidas, porque contentas te veo, te veo garantizado, y lo grabé en el video, de los cintián, tu esposo, y la presentación del valor, que vamos a tomar con esto, como vos, a volverte pronto, por eso, con sentimiento, con releasing, con amor, que Poque mi mejor, con tipo mi mejor, 30, y del salvo, por eso, con sentimiento, por la licita y con amor,